¡Adiós! Si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor. Si no llego a curarte, nadie puede amarte más que yo. La tarde muere lento, las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver. No puedo comprenderlo, como fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida. Si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor. Si no llego a curarte, nadie puede amarte más que yo. Nadie sabe en realidad lo que se tiene, hasta que enfrenté el miedo de perderlo para siempre. Si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor. Si no llego a curarte, nadie puede amarte más que yo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hacemos palmas, hacemos palmas, arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Avuétricos, pelados! ¡Avuétricos, pelados! Tú no te imaginas lo que siento por ti. ¿Cómo me haces falta? ¿Cuándo estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida y te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y te proteja en nuestro amor Como tú no existes dos hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Si salían siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde quiera que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar Si salían siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde quiera que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!